¿Qué tal amigos? Sigan la cobertura en Todo's News que vamos a tener del partido de ida de los cuartos de final del Guardianes 2021 entre Club Santos y los Rayados del Monterrey. El estadio, así como tal, el TCM se ve solitario porque han informado que una hora antes, es decir, a las 8 de la noche, van a dejar entrar a los poco más de 12 mil aficionados que hoy van a albergar con euforia y con gritos y cánticos el partido de ida. Un Club Santos poderoso en cuanto a infraestructura y también a la utilización de jóvenes promesas de la cantera como Santiago Muñoz o como Jesús Dosejo. Y por el otro lado, uno de los conjuntos favoritos a llevarse el título, con un técnico flamante proveniente de Europa como lo es Javier El Vasco Aguirre. Hasta el momento no se ha conocido todavía la alineación del Vasco. Iniciará con Jansen, iniciará con Funes Mori o la dupla Funsen estará dentro del inicio de este encuentro que dice que va a haber muchas emociones. Sigan la cobertura Porto Diubno. Aquí estamos en el TCM. Por ahí han salido dos jugadores del Santos a supervisar la cancha. El Monterrey apenas acaba de arribar hace unos momentos al territorio de Santos Modelo. Por ahí podemos ver a Mateus Doria. No alcanza a ver el segundo, se ha sentado en la banca. Todavía no ha existido el acceso al público como tal. Se va a dar una hora antes del encuentro, es decir, 8 u 8 o 6 de la noche. Así se ve, repito, el territorio de Santos Modelo sin gente, solamente con la gente de seguridad, con algunos aficionados que han podido entrar con marcas y diversas cuestiones más. Todo listo para este choque de trenes entre el cuarto y el quinto lugar del Guardián 2021. Club Santos Laguna contra el Club de Fútbol Monterrey. Cobertura Porto Diubno. Ya lo saben. A continuación también elementos del Club de Fútbol Monterrey han salido a reconocer un poquito la cancha. Podemos ver ahí a Jesús Gallardo, al propio Jonathan González, a Eric Cantú. Están hablando un poquito con uno de sus fotógrafos. Gallardo muy concentrado, se ve. Viendo en donde se va a desarrollar en poco más de una hora, repito, un choque de trenes. Y tanto Laguna contra los rayados del Monterrey.